Un saludo especial para todos nuestros lectores de quienike.com, haremos un recuento de las noticias más importantes de este 9 de octubre. En noticias, Cristo José, el menor de 5 años secuestrado en el norte de Santander, regresó a su hogar después de que fuera hallado por el Ejército Nacional en zona rural. En tendencias, el actor venezolano Luciano D'Alessandro negó rotundamente tener una relación con la influenciadora colombiana Tuti Vargas. El actor de la Ley del Corazón aseguró que son solo panitas. En deportes, Fernando Gaviria tuvo una caída y fractura en la clavícula derecha en la primera etapa del Tour de Turquía. En política, la Comisión de Paz de Senado y Cámara presentó un proyecto de ley que la elevaría a nivel legal. Esto le daría independencia presupuestal y jurídica. Le recordamos que para conocer esta y más información nos puede visitar en nuestra página o nos puede seguir en nuestras redes. Nos encuentran Facebook, Twitter e Instagram como quienike. quienike.com, el placer de saber, ver y oír más.